¿Qué tal mi gente? Como sabéis he tenido que recurrir a la hemeroteca para intentar poner en orden la situación familiar entre Will Smith, su mujer Jade y su hijo Jaden. Vamos a ver un poquito por qué está la cosa bastante turbia y es que, como os decía, he tenido que recurrir un poco a lo que denunció hace un año, hace más de un año, el hijo Jaden Smith denunció que la madre lo obligó a que se drogara. Yo no sé si sabíais esto, pero claro, a colación, a consecuencia de todo lo que ha sucedido con Diddy Combs en esa fiesta y que se ha dicho que Will Smith podría estar implicado. No sé si recordáis esa mesa en la que Will Smith en el año 2010 estaba, que por cierto fue el año que sacó la película Karate Kid, que por cierto, en este 2025 próximo va a salir una película de leyendas, que va a salir el primer Karate Kid con el hijo de Will Smith, que ya se ha grabado o están terminándola. Y bueno, dicho esto, que era un poco anecdótico, vamos a ver qué está sucediendo con Will Smith, con su mujer y con su hijo. Y es que hace un año, como os decía, a consecuencia de todo esto, ya denunció que la madre lo obligaba a tomar estupefaciente. Yo no sé si esto es normal, que una madre te obligue a tomar estupefaciente. Lo lógico es todo lo contrario, ¿no? La verdad que estamos viendo muchas cosas contradictorias de la madre. A ver, no nos esperábamos que la madre, que bueno, la tenemos por, ¿no? Que hace muy bien su trabajo y tal, ¿vale? Ahí como actriz y tal. Y la veíamos como muy seria, muy formal. Y la verdad que llevamos unos años enterándonos de que sin fidelidades a Will Smith, que si estaba inmiscuida y era la que organizaba las fiestas de Didi, obliga a su hijo a tomar droga. Yo la verdad que estoy flipando con este tema, ¿eh? Yo no sé si esto lo veis normal. Yo desde luego para nada, ¿no? Así que, si os parece, vamos a ver una nota, pequeña nota de Telemundo, de Al Rojo Vivo, de hace más de un año, insisto. No sé si pone la fecha, pero bueno, pone 29 de junio de 2023. O sea, hace ya un año y algunos meses que ya denunció Jaden Smith lo que le hizo a su madre. Vamos a escucharlo. Y en otra información, escuche esto. El hijo de Will Smith, Jaden, reveló que su madre fue quien inspiró a toda la familia a usar drogas psicodélicas, así como lo escucha. El rapero de 24 años explicó que Jada Pinkett Smith fue la primera que usó esas drogas y con el tiempo todos las probaron, lo que los ayudó como familia a llevarse mejor e incluso a superar cualquier problema. O sea, esto es totalmente increíble que tu propia madre, una mujer que ha sido criada de una forma normal, que lleva muchos años viviendo con lujo, por supuesto, por su trabajo, el trabajo de Will Smith, que viven con todo lujo de detalle, con todo lujo de objetos, la casa, de grandes autos. Es increíble que fuera ella la que viera como solución familiar, que incluso ella también era partícipe, ¿no? Por, insisto, los problemas de la familia vienen porque ella fue infiel a Will Smith, cosa que ya se contó, se reconciliaron, todo lo que queráis. Pero es verdad que al final, por más que te intentes reconciliar de algo tan grave como una infidelidad, al final siempre, cada vez que se ve algo raro, Will Smith seguramente se lo saque a relucir, ella le echa en cara, él le echa en cara, me dijiste que no me lo ibas a echar en cara, pues te lo sigo echando. Al final esto es destrozar una familia, entonces la solución de ella es tomar droga. Yo no sé si esto lo veis normal. De hecho, los hongos alucinógenos inspiraron a Jaden, según dijo él, a crear su nueva colección de ropa diseñada para experiencias místicas y espirituales. Vaya declaraciones. Yo la verdad es que veo que Jaden Smith al final es un juguete roto, es un juguete roto que el chico no ha podido hacer nada más, me parece lamentable lo que ha tenido que vivir. Demasiado bien veo a este tipo de niños que han nacido cuando te lo dan todo, cuando te lo dan todo y no te dicen, oye, te tienes que esforzar, tienes que hacer cosas. O sea, es verdad que él es muy buen actor, que le gusta hacer muchas cosas, tema de la moda, pero se ve que últimamente está bastante mal. O sea, la adolescencia que ha pasado, quizá la niñez mejor, pero la adolescencia que ha pasado es bastante turbulenta, ¿no? Con las idas y venidas por culpa de que los padres, no es porque los padres se separen o se hayan intentado separar o que se hayan llevado mal durante algún tiempo por tema de infidelidades, sino porque la han hecho a él partícipe, ¿no? De todos los problemas. Y unos padres siempre tienen que intentar un poco hacer un paréntesis y decir, oye, que nuestros problemas íntimos y privados no afecten a nuestros hijos, ¿no? Creo que esto es lo que les ha fallado. Bueno, los rumores de abuso entre Puff Daddy y el hijo de Will Smith. ¿Es real la declaración de Jaden Smith? Y es que según Europa FM, el caso de abuso de Cindy Didi Combs, conocido como Puff Daddy o Didi, está revolucionando las redes sociales. Los usuarios están haciendo sus propias investigaciones a través de información que circula en internet por intentar desentrañar los secretos que esconde el caso. Pero muchas veces son solo rumores. Eso es lo que está ocurriendo con la supuesta implicación en el caso del actor Will Smith y su hijo Jaden Smith. ¿Qué se sabe sobre todo esto? Bueno, pues vamos a verlo en este artículo. Vamos a intentar, ¿no? Aclarar más cositas, pero sobre todo que no se nos olvide y tenemos en la recámara lo que hemos visto al principio. Hace un año, hace más de un año, un año y tres meses, ya denunció en su momento Jaden Smith que su madre lo obligaba o vio en una solución familiar el hecho de tomar droga. O sea, yo la verdad que flipo con esto. Bueno, el polémico caso de Puff Daddy está dando mucho de qué hablar. El rapero está protagonizando uno de los mayores escándalos de abuso de la industria de la música tras su detención el pasado mes de septiembre. Las acusaciones le relacionan con hasta 11 casos de abuso íntimo y vio, acoso íntimo, abuso, en fin, todo tipo de... Todo lo peor que te puedes imaginar sucedieron en esas fiestas, ¿no? Y está acusado de tres delitos cuyas penas más y más varían entre la cadena perpetua y los 15 años. Aquí dice 10, pero bueno, yo en todos lados he leído 15, ¿no? Bueno, la investigación ha saltado a las redes sociales donde los usuarios especulan sobre los detalles del caso por las polémicas fiestas que organizaba Puff Daddy, a las que asistían algunos de los famosos más reconocidos durante finales de los 90. Uno de los últimos rumores que circulan es de la posible relación entre Sincoms y el actor Will Smith, a quienes las redes sociales están acusando de haber abusado de su hijo Jaden Smith. Pero, ¿de dónde surgen estas especulaciones? Parece ser que hay vídeos de entrevistas donde Will Smith intentaba darle un beso en la boca o se lo daba y él como que lo rechazaba de broma, ¿no? Yo esto realmente lo veo más como una broma y hay muchos hijos y padres que se dan besos en la boca, o madres e hijos. Yo no lo veo. Otra cosa es que esa sin consentimiento es que el hijo no quiera, ¿no? Eso sí lo veo forzar algo que no debe de ser, ¿no? Los padres no somos dueños de nuestros hijos más allá de la educación, pero físicamente no somos dueños de ellos, ¿vale? Tú no puedes toquetearlo, manosearlo, darle besito si él o ella no quiere, ¿vale? Bueno, relación entre Puff Daddy y Will Smith. Bueno, Didi y Will Smith eran muy buenos amigos. De hecho, desde hace ya más de 20 años que circulan estas imágenes que vamos a ver a continuación. Y es que desde que saltó a la luz las noticias de la detención del rapero han saltado a los co-mediáticos imágenes de las fiestas salvajes de Combs. Una de las últimas imágenes calofriantes fotografía muestra a Didi frente a una mujer sin ropa y tumbada en una mesa rodeada de comida. A juzgar por otra foto, Will Smith también habría asistido a alguno de estos eventos por Didi, aunque se desconoce a ciencia cierta si estuvo presente el mismo día que la tumbaron a dicha mujer en una mesa. A ver, las imágenes creo que son del mismo día, ¿vale? Otra cosa es que hayan jugado con la manipulación, pero parecen del mismo día, en todos los lugares coinciden la misma foto y yo creo que sí que serían del mismo día, ¿no? De hecho, es verdad que no es... en la misma foto aparece él, pero yo diría que sí, ¿no? O sea, estas son las imágenes que estoy enseñando, la chica desnuda en esa... Y bueno, es verdad que él no va vestido de blanco, el resto de personas sí, y a mí me cuadra que sí sea del mismo día, ¿no? Es verdad que había muchas fiestas, white parties que se le llaman, de hecho, el resto está de blanco y él no, pero todo parece indicar que son las mismas... Las imágenes corresponden con la misma fiesta, ¿no? También se ve a ver Willy, por si no lo habéis visto, y este sería un poco las fotos de la discordia, ¿no? Willy Smith dándole besos en la boca a su hijo, a la fuerza, ¿no? Dicen aquí, una usuaria, a la fuerza, evidentemente yo entiendo que esto está de broma y que el hijo ahí hace como que le molesta, pero tampoco pone muchísimo impedimento, ¿no? Me lo tomo más como una broma, que hacen un poco esta broma delante de los periodistas, entrevistadores, y yo siempre lo he visto ahí como una broma, porque el propio chico se ríe. Otra cosa es que él se vea incómodo, yo soy el primero que levanto la mano y digo, oye, que esto es una patraña, o sea, que esto, que el hijo está siendo abusado por el padre, soy el primero que levantaría la mano, él se haría la voz, por supuesto, ¿no? Vale, bueno, dicho esto, empezamos con la noticia, como recordaréis, con que Jaden Smith denuncia que la solución para los problemas familiares era que la madre obligaba de algún modo, oye, vamos a tomarnos alucinógenos, y así lo solucionamos, y parece que le surtió efecto. Hombre, yo no es la solución que le pondría ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a nadie. Pero bueno, en fin, no sé cómo lo veis, me lo dejáis en comentarios, como sabéis en Enrique García tenemos mucha más información, y también en InfoInfluencer Extra. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.